Te pido mil disculpas, es que mereces una explicación No vale la pena terminar con nuestra relación Por una noche de rumba, nos sorprendió la locura No la agarres conmigo, tú sabes que todos tenemos la culpa La culpa fue del rock, de la cerveza y el don periñón Y echó a volar nuestra imaginación, y de repente se nos olvidó Y es que me pasé, me pasé de copas Me fui a dormir contigo, y me desperté con otra Hace más un mes, juré que era la última vez Perdóname, no lo vuelvo a hacer Pero mala mía, baby, creo que me ganó el alcohol Después de par de tragos me noté y perdí el control Y me dejé llevar por la música y la emoción Y se me salió en las manos toda esta situación Pero yo quería contigo y terminé con ella La rumba se guía y llegaba más botella Que culpa tengo yo, que ella también será bella Me amarrió el humo de la juca y la champaña aquella Y es que me pasé, me pasé de copas Me fui a dormir contigo, y me desperté con otra No, no, no Hace más de un mes, juré que era la última vez Perdóname, no lo vuelvo a hacer No, no, no Es que me pasé, me pasé de copas No, no, no Y es que me pasé, me pasé de copas No, no, no Me fui a dormir contigo, y me desperté con otra No, no, no Hace más de un mes, juré que era la última vez Perdóname, no lo vuelvo a hacer La culpa fue del ron, de la cerveza y el Don Periñón Y echó a volar nuestra imaginación y de repente se nos olvidó Y es que me pasé, me pasé de copas Me hacía dormir contigo y me desperté con otra Hace más de un mes, juré que era la última vez Perdóname, no lo vuelvo a hacer Perdóname, no lo vuelvo a hacer